Comerciantes purépechas que vendían muebles cerca de la nueva central camionera piden ayuda, luego que lo perdieron todo al incendiarse este miércoles por la tarde sus puestos y casas en un predio de avenida Las Torres y Patria. El siniestro dejó un centenar de damnificados pertenecientes a 22 familias indígenas que huyeron de la violencia en la Sierra Michoacana y que ahora guardan bajo el viaducto de la línea 3 por comida, agua y ropa que de momento llega de buenos samaritanos. Viven en condiciones paupérrimas y ahora precisan apoyo para empezar de cero. En este momento personal del ayuntamiento retira los árboles que resultaron quemados y continúa la remoción de escombros. Noticistema Héctor Escamillas Ramírez